Música Llegamos a la clasificación con un gran auto, salió una linda vuelta muy rápida, así que bueno, quedamos con la pole. En el entrenamiento hicimos dos o tres vueltas seguidas y sí, se cae, es normal en este circuito, es normal de la goma también, así que, pero igualmente se cae poco, tenemos buen ritmo para la serie y para la final, así que estamos tranquilos. Vamos a tratar de hacer nuestra serie, vamos a tratar de largar bien, sabemos que por ahí en la largada los Ford tienen un poquito de ventaja, así que es fundamental mover bien, mantener la posición y después tendremos que hacer nuestra carrera para hacerla rápida y largar adelante la final. Bueno, ¿y qué pasó con esa sanción que te pusieron en un momento, por un llamado que te hicieron y te pudiste presentar? No, me suspendieron provisoriamente la licencia porque no me pude presentar en una citación de la CAF, después cuando me presenté, que fue el martes pasado, me la levantaron, era solamente provisoria hasta la citación. ¿Inconveniente personal no te permitió estar en la situación? Sí, más que personal era un problema de la aerolínea y del colectivo, que había paro, no pude viajar, también tenía algunos problemas personales, así que se complicó bastante para viajar, nada más que eso. Así que esta vez tocó estar adelante, en realidad uno no se espera esto, estábamos esperando algo mejor, pero no un segundo puesto, así que está buenísimo estar acá y lo quiero disfrutar con todo el equipo. Empezó a barrer un poquito la trompa el auto, que no es lo usual en nuestro auto, normalmente, todo lo contrario, la gran virtud que tiene es como perdura a lo largo de las vueltas, y ya en la segunda se empezó a cagar mucho, entonces vamos a ver qué pasa. ¿En la serie es mejor largar en la segunda que en la primera, teniendo en cuenta que puede estar un poco más fresco a la mañana, o todavía no estamos en época de querer largar en la segunda? Vos largar en la segunda, podés a veces recibir alguna pérdida de aceite de algún otro piloto, o algún perjuicio al circuito que pasó en la otra serie. Pero a su vez, largas en un momento en la segunda serie, en la que la pista ya está más caliente, y tenés un parámetro de la otra mitad del pelotón que ya corrió. Es bueno, ratificamos lo que hicimos en Concepción, una lástima que los que nos pasó en la final, que no pudimos sumar los puntos que queríamos, pero bueno, estamos tranquilos, sabemos que tenemos un gran auto, así que hay que esperar la serie mañana y tratar de ser rápidos y sumar buenos puntos. La verdad, la tranquilidad que me da el equipo, cómo trabajan los chicos, y bueno, el auto ya es muy bueno, la verdad que me da mucha tranquilidad y vengo los fines de semana confiado en que tengo un gran elemento. Y eso también ayuda, emotivamente llegas bien arriba y cuando estás así y tenés las cosas bien, se dan solas las demás cosas. No estábamos tan bien en las tandas, no pudimos cerrar una buena vuelta, teníamos buenos parciales, pero nunca pudimos cerrar una buena vuelta. Y ahora en la clasificación me iluminó un poco y pude acercar una vuelta muy buena que me puso en el tercer lugar. Muy limpia la vuelta, me equivoqué un poco en la curva de 90 después del curvón. Pero bueno, sabemos que son cosas que pasan, es un error mínimo, pero que termina siendo una décima, una décima y media y es un puesto.